Estamos de vuelta con un nuevo video y ahora si les vamos a explicar la verdad sobre esta muchacha Tal vez alguno, que otro ya la ha de conocer fijate Porque salia en otros canales antes En Playboy, en el Playbomb ¿Cuál Playboy voy a explicar? Ah, en el Facebook Dale machi, presentala vos No, dale, no, pero si que se presenta ¿Cuál es tu nombre? Fatima Te llamo Fatima Fatima que? Es la segunda noche y la segunda noche Fatima Saber Ella es prima mio de Pipi Y no se de quien va No, de vuelta a mi ¿Con López? ¿Con López? No, Hermen Jibar Es sobrina nieta de Mamatoya Sí, abuela es Mamatoya Sí, abuela es Mamatoya de ella Ajá Porque es hermana de mi abuela ¿Tu abuela? Ajá Ah, pues casi es la prima mía entonces Porque su abuela, con su abuela no tiene nada que ver conmigo Pero es la prima mía Va, Fatima y nosotros la invitamos ahorita para que viniera a espabilarse un rato Sí, aquí nos va a acompañar Y ahí comenzó a espabilar y ya tuvo dos sustos en eso Sin querer queriéndose los espabilarse Para los que ponen a pensar allá ¿Y cómo es que anda joder esa muchacha ahí con todo ese montón de hombres en esa montaña? Déjenme decirles que anda GPS Por cualquier cosa Por cualquier cosa Hay GPS incluido y se pierde porque no hay problema Y además nosotros aquí somos sanos Algunos que salen de zángano comentando cosas Eso que vayamos para los virtientes del placer no tiene nada que ver También traemos un permiso de la fiscalía Nosotros damos permiso de la fiscalía, de la PNC Y de los derechos humanos Y de los derechos a los menores Y de los derechos a los menores Y de los derechos a los consumidores También de la alcaldía Y de la comunidad De Adesco, de la comunidad De la morgue, de la mamá, del abuelo Entonces Fátima nos va a acompañar hoy en esta serie de invitados No tiene No tiene Vamos a colocar una Yo asiática le digo Ah si Jajaja Porque es bien china Ah ya se Ya he oído yo eso que le dejen la gota asiática Le dije una vez a él Si le de gota asiática le dije ¿Ah? No si yo Obviamente Ya he oído las enfermedades que le dijen que tienen la gota asiática No, no le digan gota asiática mejor Si Demole pues Se lo va a acompañar ella entonces Si Si Kike llega a caer Si 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 Fíjate que por culpa de la Fátima nos agarra la tarde Eh ¿Por qué? y fue a hacer la masa, la masa rapidito, como en 5 minutos no, es que solo dejaron el maíz, y me dijo ahorita me voy a bañar y me voy a alistar y dije yo, se nos va a llegar la hora de la cena y yo todavía esperando pues si, la triste historia, eran como las, que horas eran cuando te dice lo mucho que me tardó desde que me avisaste, fueron como media hora es que las fiestas, si, que las fiestas de maíz ah bueno, si, fíjate ahhh, no se ha disculpame no, no te perdones ¿estías perdonarlo? no, si, 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 tienes razón Fatima perdonarlo mira a la sandillota que está ahí la única que está la única como ya viste el color de la camisa de Kike yo empecé que Kike estaba relajado así que me la pago hey de veras acá aparece la panza con él voy todo esto sandillera todo esto te animas y venimos a robar sandillas una pelina yo lo voy a esperar yo lo voy a esperar que? por que? hey hey que es calle? y esa calle de donde viene? de Pilapo a donde? a donde? por la vuelta la calle de Pilapo una calle cámaras cámaras vengan acá para abajo la muda de culebra la muda de culebra hay que observar ahí está pegado así al padrón que es usted es un volado de culebra si verdad que si? si es animalita arriba ah vámonos te pongo un rato que ya te queda tiene miedo si me gusta va que si que ya te vaya que ya te vaya como está la de arriba? iba iba este es un gran espectáculo yo 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 le dice igual que el que estaba gritando o por que decía que bien bonito el eco y le dice el tartamudo yo voy a gritar le dice le dice y le dice el eco no te entendí no te entendí que? no hombre que? que? blanco se diga te tío yo nunca había ido aquí yo tampoco yo si había pasado este bicho pare de cabro si había pasado que chivo aquí este bonito camarada todo esto me lo anduve circulando cuando anduvimos en el tiempo a las milpas aquí hasta del patrio te pago con los bueyes con los quemas con la máquina con razón te los acabaste ¿Para que los pollos no pillan? Tienes cuidado, vas a matar al pobre macho ¿Por qué no lo vamos a ocupar? ¿Para donde llevo? Yo voy a subir aquí No, es que a tu izquierda Para que te vean bien ¡Ah! ¿Tienes un tatuaje? ¿Tienes un tatuaje? Ya le hice yo a aquel bicho, es como un Adolfo ¿Dónde pira? Me hizo pegarme gorda Este es un helecho No Perdónalo madre de hueso Por su vida loca Voy a manchar mi sangre ¿En la ropa queda loco? Perdónalo por la vida loca Que va a llevarte ¡Ajá! Puro esos que han estado en la cárcel Hay un carcelero, ¿me entiendes? ¿Aquí va a pasar? Carcelero Aquí me voy a poner un saludo Disculpame vieja ¡Ajá! Se enloqueció el hueso ¡Ajá! ¡Ey perato! ¡Ajá! Tiro rostro Y te da una gran alergia por eso No, tu madre, yo soy anti-alergia ¿Este es anti-alergia? ¡Ay si subí también! Si subís ahí me convencés que es un escalafón 5 dólares a que no subís ¿Cien? ¿Cien? ¿Le cayó ese cuchumbo? ¿Y ese le cayó? Mira, yo siento que... Si allá están las botes ¿El qué? Los botes Hay gente quizás por mí Machi, machi, haga pancur No, que no puede Si se puede, yo sé que se puede Demuestra el pancur Allí ve, allí ve Allá mejor en las piedras que hay allá Aquí no, no hay mucho Están asustando Venimos en Sol de Paz ¡Manifiéstate! Si tenés valor tirado Le pegaste a esos huesos, mira Espérate ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde voy a caer? ¡Muy! ¡Muy! La Fatima Fleguida estaba allá ¡Oye que el tonto ya desmayaba! ¡Es para una carreta! ¡Muy! ¡Aquí asustado! ¡Muy! 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 Ahí voy A mí me dijeron ustedes ¿Cuántos de que tuvimos trabajado con la máquina? Si es que tuvimos trabajado con la máquina Esperate que me he tatuado ahorita De acuerdo yo también No, me estás preguntando Con David, Adolfo y yo Hemos trabajado con esto aquí Pero, no crea que Parpa es de 5 salcos Grandes de 4 De 4, de 5 6, 7 Mira ese día Ese día las ganancias Fueron como de 150 dólares Como de 75 le dieron a la ñora Teníamos que comer pues Ven que los hijos miran los videos ¿Tomo ya pasó? No, lo comemos No, mira Ese día mira Nosotros le dijimos a tortura Estamos a echar barras Salimos nosotros De repente Que traía para que hambre Y frijoles traía No le molido Es otro día Mira camarada Desayuno, almuerzo Este es para todos Tengo como 3 bocas que alimentar Y miraba Un baque como a las 9 No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Lo que queremos decir De que yo le dije a tu Mira vos No damos nada dinero Propio Solo de lo que De lo que habíamos ganado Bueno, de lo que había ganado Porque nosotros Andábamos así Son lentos ¿Había ganado? Había ganado Ya ahí tenía la gente Estoleando Nosotros ayudándoles Andábamos a enyuntarse Enyuntarse Mover los bueyes ¿Qué es enyuntar? ¿Y qué tocó? Unir dos cabezas ¿Y qué tocó? Agarrarle dinero De lo que se había ganado De lo que se había ganado Una sola Pero no agarramos mucho Agarramos como 150 Mira macho Nosotros nos estamos enyuntando Y acá nos unir dos cabezas Habían mirado de barbas Que sacaban hasta 60 70 sacos de maíz De uno Si hubo una barbita Ya habían hasta 10 barbas ¿Para dónde? ¿Para dónde? Aquí ¿Para dónde? Aquí para abajo Por todas las calles Ah, por las calles Unir dos cabezas Nos divertíamos ¿Qué va? Y aquí también divertimos Si Nos divertimos más aquí Sí Pues entonces regresamos En el próximo video ¡Súdalo!